3, 2, 1, 0 Big capacity, eternally, infinity Marcy, 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 Marcy Give it up! Nadie como tú, pero cuando tú me besas yo me pongo azul, baby Nadie como tú, pareces fluería, pareces burú Nadie como tú, pero cuando tú me besas yo me pongo azul, baby Nadie como tú, pareces fluería, pareces budú Te digo, friend, esa chica me mata, esa chica tiene algo que me alborota Su lindo cuerpo, su linda boca, y una cosa sweet, sweet que me alborota Anyway, esa chica me mata, esa chica tiene algo que me alborota Su lindo cuerpo, su linda boca, y una cosa sweet, sweet que me alborota Te digo, friend, yal, yal, óyeme gritar, abre tu puerta que quiero entrar Yal, yal, óyeme gritar, un poquito de tu amor yo quisiera probar Yal, yal, óyeme gritar, abre tu puerta que quiero entrar Yal, yal, óyeme gritar, un poquito de tu amor yo quisiera probar Nadie como tú, pero cuando tú me besas yo me pongo azul, baby Nadie como tú, pareces fluería, pareces budú Nadie como tú, pero cuando tú me besas yo me pongo azul, baby No hay nadie como tú, pareces fluería, pareces budú Yal, si te digo que te amo y que te quiero, y eres la única mujer que anhelo Yal, no puedo caminar, no me puedo levantar, quiero correr y no puedo Baby, dime que me haces tú, pareces fluería, pareces budú Yal, quiero leer, no me puedo mover, se me prende, se me apaga la luz Nadie como tú, pero cuando tú me besas yo me pongo azul, baby Nadie como tú, pareces fluería, pareces budú Nadie como tú, pero cuando tú me besas yo me pongo azul, baby Nadie como tú, pareces fluería, pareces budú Yal, si te digo Frank, esa chica me mata, esa chica tiene algo que me alborota Su lindo cuerpo, su linda boca, y una cosa sweet, sweet que me alborota Digo Frank, esa chica me mata, esa chica tiene algo que me alborota Su lindo cuerpo, su linda boca, y una cosa sweet, sweet que me alborota Yal, yal, óyeme gritar, abre tu puerta que quiero entrar Yal, yal, óyeme gritar, un poquito de tu amor yo quisiera probajar Yal, yal, óyeme gritar, abre la puerta que quiero entrar Yal, yal, óyeme gritar, un poquito de tu amor yo quisiera Si yo te digo que te amo y que te quiero, y eres la única mujer que anhelo Yal, no puedo caminar, no me puedo levantar, quiero correr y no puedo Baby, dime que me haces tu, pareces bruería, pareces putú Yal, quiero correr, no me puedo mover, se me prende, se me apaga la luz Baby, no hay nadie como tu, pero cuando tu me besas yo me pongo azul Baby, no hay nadie como tu, pareces bruería, pareces putú Nadie como tu, pero cuando tu me besas yo me pongo azul Baby, nadie como tu, pareces bruería, pareces putú Nadie como tu, pero cuando tu me besas yo me pongo azul Baby, nadie como tu, pareces bruería, pareces putú Nadie como tu, pero cuando tu me besas yo me pongo azul Baby, nadie como tu, pero cuando tu me besas yo me pongo azul Baby, nadie como tu, pareces bruería, 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 pareces bruería